El resultado final del proyecto es una aplicación móvil para plataformas Android que es un glosario de los conceptos de los temas principales que vimos durante los talleres realizados por las niñas. Entonces, al final de cada taller sacábamos como palabras claves de los temas que habíamos visto y eso era lo que las niñas describían con sus propias palabras. Entonces, la aplicación de orugas es una manera en que los padres, los maestros, las familias cercanas, los compañeros, compañeras de las niñas pueden tener una comunicación más fluida si entienden los conceptos de la misma manera. Son palabras muy básicas pero que muchas veces nosotros los adultos entendemos diferente a las niñas según las experiencias que han vivido.